Música O sea que estás buscando trabajo Esta es una empresa seria Y aquí no buscamos ineptos Necesitamos gente cumplidora Que trabajes de lunes a domingo 50 horas a la semana Y que no se te ocurra pedir horas extras Porque aquí no se las paga Ni vacaciones, ni permisos para nada Y por este trabajo recibirás un justo sueldo Así que estás de suerte Vas a empezar a trabajar hoy mismo A mi no me importa si es que tienes tu padrino Tu padrina de aquí ¡Sabe lo que yo te digo! ¿Me entiendes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!